Buenas noches a todos, a todas. Es una gran alegría, como estamos comentando recién, poder festejar un cumpleaños. Pero más todavía, cuando ese cumpleaños es el número ya 49 y estamos marchando a estas bodas de agua. Como todo cumpleaños, en este momento siempre uno piensa, ¿qué hice? ¿Qué es lo que voy a seguir haciendo? Hacemos como un pequeño balance de nuestra vida, ¿no es cierto? Bueno, creo que la cooperativa en estos 49 años ha cumplido, sigue cumpliendo, sin dejar nunca de lado sus ideales. A pesar de todos los traspíes que pudo haber tenido, las ingratitudes, todos esos problemas que hemos tenido que sortear. Pero siempre seguimos adelante y vamos a seguir adelante lo mismo, siguiendo, luchando en la misma forma. Para que no cumplamos solamente 50 años, sino muchos 50 años más. Por eso, les agradezco a todos que estén presentes en este día y vamos a escuchar a Elsa Gruzones, que nos va a comunicar y a contar los problemas, que muchos sabemos, pero los problemas del agua. Muchas gracias de nuevo. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí. Allá por el año 1982, en la 48ª Asamblea Anual de Naciones Unidas, vio a la luz un documento que se llama La Carta Mundial de la Naturaleza, que no es muy conocida, está bastante oculta. En este documento se advierte que la competencia por acaparar recursos naturales cada vez más escasos serán fuentes de conflicto. Y cuando nosotros hablamos de agua, el agua entra en esta categoría, es en realidad un bien escaso. Muchos podrían preguntar cómo es esto, si sabemos que las dos terceras partes del planeta son líquidas. Sí, tienen razón. Pero el 97,5% del agua del mundo es agua salada, es agua que está en los mares y océanos. Y solamente el 2,5% del agua del mundo es agua dulce. La tecnología para desalinizar agua de mar existe. De hecho, hay numerosos países en el mundo que lo aplican, especialmente los países de Golfo Pérsico, algunos países del norte de África, Israel, Jordania, Líbano, Siria, también tienen plantas desalinizadoras de agua. Hay plantas desalinizadoras de agua en Italia, en España, inclusive en los Estados Unidos. Pero sigue presentando hasta la fecha dos graves problemas. Primero, se necesita muchísima energía para llevar a cabo el proceso. Y en segundo lugar, para poder desalinizar el agua y para que la planta funcione correctamente, yo tengo que utilizar elementos químicos. Y hasta la fecha no se ha encontrado la manera de deshacerse, ni de la salmuera hirviendo, ni de los desechos químicos que quedan al final del proceso. Normalmente, estas plantas desalinizadoras están a orillas del mar, la salmuera hirviendo, los desechos químicos van a parar al mar, con lo cual todo lo que es un equilibrio ecológico costero se rompe y el mar se contamina. El último informe de Naciones Unidas sobre la situación de los recursos hídricos del planeta, dado a conocer en el VI Foro Mundial del Agua, realizado en Marsella, en Francia, el marzo de este año, advierte que recién para el año 2040 se espera el comienzo de la solución de los problemas que plantea la desalinización de agua de mar. Estamos en el 2012, es decir, todavía tenemos un largo trecho para caminar, recién para comenzar a llevar bien a cabo este proceso. Entonces, yo tengo que solamente el 2,5% del agua del mundo es agua dulce que además me presenta otros problemas, porque aproximadamente el 90% del agua es agua congelada, es agua que está en las cordilleras del mundo, está en las montañas más altas, están en los Andes, están en los Alpes, en los Urales, están las cordilleras del Himalaya. Y de lo poco que me queda en estado líquido, tengo también otro problema y es que entre el 30 y el 40% del agua en estado líquido está confinada en mapas subterráneas, que es lo que nosotros conocemos con el nombre de acuíferos. Si una fuente de agua entonces se contamina y no la puedo descontaminar, la perdí. Si una fuente de agua se agota, sobre todo agua subterránea por la sobreutilización que hago de la misma, también la perdí. Por eso estamos hablando y se dice que aquel que controle el agua controlará la vida y la economía del planeta. Porque a mí en realidad no me preocupa si mañana falta petróleo. Nosotros sabemos que hay energía que se puede obtener a partir del hidrógeno, sabemos que podemos obtener energía en base, hay energías alternativas, sabemos que podemos obtener combustibles a partir de las algas. De hecho, el Pentágono y el Departamento de Defensa norteamericana, la misma NASA, están utilizando biocombustibles a partir de la producción de algas. Sabemos que hay otras maneras de suplir al petróleo, pero no tenemos ninguna manera de suplir el agua y si el agua falta, no hay vida. Este planeta está vivo, la vida animal, la vida vegetal, estamos nosotros vivos, la especie humana, porque tenemos agua. Sin agua no seríamos nada. Y hoy estamos en momentos críticos con respecto al agua. Esta advertencia ya la venía haciendo Naciones Unidas. Allá en el primer informe que lo elaboraron en el año 2003 sobre la situación de los recursos hídricos en el planeta, ya nos venían advirtiendo que era muy posible que para los años 2020, 2030, asistiéramos en el mundo a problemas relacionados con la escasez de agua. En los pronósticos más pesimistas, Naciones Unidas menciona que 7.000 millones de niños, mujeres y hombres no van a tener acceso a agua potable, es decir, a agua dulce, a agua buena, a agua sana. Tendrán que tomar agua contaminada o se morirán de sed. Y si estos pronósticos se cumplen, nos ponen a las puertas de una catástrofe humanitaria como jamás la hemos vivido en el tiempo de evolución que llevamos sobre el planeta. y donde las víctimas mayores van a ser los niños. Porque ustedes saben que como en un niño el sistema inmunológico no está desarrollado de la misma manera que en un adulto, tomar agua contaminada con bacterias, con virus o tal vez con un poco de metales pesados para un niño es una sentencia de muerte. Y esto no lo está diciendo Elsa Rosone porque se le ocurre, esto lo dice la Organización Mundial de la Salud están los informes elaborados por los departamentos de salud pública de Canadá y de Estados Unidos. En Canadá las autoridades estaban muy preocupadas por la alta mortalidad infantil que tenían, no encontraban la razón hasta que decidieron hacer un análisis del agua de red que llegaba a los domicilios y se dieron cuenta que esa agua estaba contaminada y era lo que estaba produciendo ese efecto letal en los niños son las mismas conclusiones también a las que han arribado los estudios realizados por la Comunidad Económica Europea en el viejo continente. El segundo informe que se da a conocer en el año 2005 confirma lo establecido en el primero y además agrega un hecho preocupante. Nos dice que el 20% de los recursos hídricos del planeta han sido afectados por el cambio climático. El tercero que se da a conocer tiempo después sobre todo en el año 2009 confirma los resultados de los dos primeros y agrega un dato más preocupante aún. Debido al cambio climático más de 210 lagos glaciares de los Himalayas se están derritiendo y estos lagos son los que abastecen de agua a los ríos que nacen en el Himalaya y que atraviesan China y que atraviesan la India y de estos ríos depende la vida de 2.000 2.500 millones de seres humanos y el mismo efecto lo estamos observando nosotros en todos los glaciares del mundo y también lo observamos y con muchísima preocupación a lo largo de la cordillera de los Andes y sobre todo en los ambientes glaciares y en los ambientes periglaciares y en las zonas donde han puesto sus garras y sus ojos las corporaciones transnacionales mineras y donde se están llevando a cabo mega minería explotación minera cielo abierto y donde todos los proyectos que se han pergeniado a lo largo de la cordillera de los Andes tienen estas características que son la fuente de nacimiento de muchos de los ríos que atraviesan nuestro país y que atraviesan zonas que tienen problemas de agua zonas áridas zonas desérticas y donde la vida humana la vida vegetal la vida animal la vida social y económica depende de la existencia de estos cuerpos superficiales y de la existencia también de los acuíferos y además no solamente esto sino que nos dicen que realmente revertir el daño que se ha producido por el cambio climático es muy difícil y que lo único que tenemos que hacer es acostumbrarnos a vivir con él pero para acostumbrarnos a vivir con él tendríamos que invertir por año entre 33 mil millones de dólares o 100 mil millones de dólares depende del organismo internacional sea el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial que haya realizado los estudios estudios realizados por la compañía de Jesús por los expertos en ecología y en ambiente que tienen los jesuitas han determinado que en realidad lo que tendríamos que hacer es una gran reconversión económica tendríamos que cambiar nuestro modo de vida tendríamos que abandonar esta sociedad de consumo ir hacia otras formas diferentes y que para poder hacerlo tendríamos que utilizar por año entre 500 mil millones de dólares y 800 mil millones de dólares para asegurarnos que vamos a tener un futuro para nosotros en el planeta y que va a haber también un futuro para las nuevas generaciones para las generaciones venideras los especialistas norteamericanos que integran el panel intergubernamental de cambio climático ya en el año 2007 le advirtieron a su congreso y a su gobierno que en realidad nos encontramos en una cuella en un cuello de botella con respecto al cambio climático esto que quiere decir quiere decir que no sabemos que hacer hemos avanzado en ciencia y tecnología muchísimo nos hemos perfeccionado nosotros como seres humanos maravillosamente pero los eventos lo que se produce nos está superando no tenemos capacidad para poder prevenir los eventos que van a suceder y tampoco tenemos la capacidad una vez que se han producido y han dejado daños terribles tampoco tenemos la capacidad como para poder hacer frente a esos daños que quedan al final y como reparar el daño que se han hecho porque como dicen ellos todo lo que está pasando supera la capacidad de conocimiento la capacidad de adaptación que nosotros tenemos y en los informes que da el mismo panel intergubernamental de cambio climático en el año 2008 en el año 2009 los informes parciales que se dan en el año 2010 inclusive los estudios parciales que se hacen en el año pasado en el 2011 son todos coincidentes y el cambio climático nos está afectando mucho más de lo que estábamos imaginando y sobre todo está afectando a los recursos hídricos en esta misma línea apuntan los informes elaborados por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y las corporaciones transnacionales del agua y en la misma línea apuntan los informes elaborados sobre todo por el Pentágono en el año 2004 y en el año 2007 por la CNA Corporación que está conformada por altos jefes militares y navales estadounidenses donde advierten que como consecuencia del cambio climático va a haber problemas de escasez de agua en el mundo y esto va a provocar migraciones va a provocar inestabilidad y lisa y llanamente en el caso del Pentágono se sugiere el despliegue de las fuerzas armadas norteamericanas por todo el planeta donde haya agua donde haya tierras aptas para alimentos donde haya vía diversidad ustedes saben que el 80% de los medicamentos que se elaboran en el mundo se producen en base a plantas plantas que están en los bosques y las selvas pero también por el tema energético donde haya minerales y donde haya hidrocarburos entonces de esto estamos hablando no es casualidad que desde el año 2008 el secretario de Naciones Unidas Ban Ki-moon venga advirtiendo que este siglo XXI va a ser un siglo posible de conflictos inclusive de conflictos armados por la posesión de agua por la posesión de tierras para la producción de alimentos y en tercer lugar por la posesión de energía hoy en el mundo mil cien millones de seres humanos viven apenas con cinco litros de agua por día mientras que un norteamericano gasta por día más de cuatrocientos cincuenta litros y un europeo está en un promedio de doscientos o doscientos cincuenta litros cuando Naciones Unidas elaboró los objetivos del milenio se fijaron para el año dos mil quince como meta que todo el planeta todo habitante que del mismo tuviera agua potable y también tuviera saneamiento se hizo un promedio y se determinó que si entre los años dos mil uno y dos mil quince se invertían siete mil trescientos millones de dólares por año al llegar al dos mil quince hoy somos siete mil millones de seres humanos los siete mil millones de seres humanos tendríamos todos agua potable y tendríamos todos saneamiento nunca hubo consenso para invertir siete mil trescientos millones de dólares por año para solucionar los problemas que padece el mundo y sin embargo hemos venido observando a lo largo de todos estos años 500 mil millones de dólares 600 mil millones de dólares 700 mil millones de dólares invertidos sobre todo por Estados Unidos en el estudio y en la obtención de armas bacteriológicas armas biológicas armas químicas y en el desarrollo también de armas nucleares cuando nosotros en el año 97 escuchábamos a Ismael Serajeldin decir que así como el siglo veinte había sido el siglo de la guerra por el petróleo el siglo veintiuno sería el siglo de la guerra por el agua muchos nos sorprendíamos otros se rieron otros no hicieron caso hasta que cuando tuvimos los cuatro informes de Naciones Unidas cuando hemos accedido a todos estos informes y a todos estos estudios de los que yo le hablaba ahí nos dimos cuenta que Ismael Serajeldin sabía perfectamente de lo que él estaba hablando nosotros en estos primeros años del siglo veintiuno hemos asistido a hechos muy lamentables que han sucedido en otras regiones del planeta hemos asistido a invasiones a pueblos hermanos del hemisferio sur hemos asistido a desestabilizaciones de gobiernos hermanos de este continente a golpes de estado exitosos en este mismo continente y hoy ya sabemos que la invasión a Irán fue por el petróleo sabemos que la invasión a Afganistán fue por su gas y los minerales altamente estratégicos hoy sabemos que la invasión a Libia fue por su petróleo también en parte por su agua Libia tiene debajo de su territorio parte de los dos reservorios más grandes de agua que tiene el planeta el acuífero de Nubia y el acuífero del noroeste del Sahara pero también sabemos que la razón mayor fue para que Libia se transformara en la sede de un comando militar el comando militar para el África el Africón creado el primero de septiembre de 2008 que tiene sede en Stuttgart en Alemania pero que no tiene sede en África porque ningún país quiso ser la sede de este comando militar norteamericano entonces Libia fue invadido por eso cuando nosotros miramos dirigimos la mirada hacia nuestro continente y nos vamos a encontrar con el golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez de Venezuela que fue realizado por el Departamento de Estado por la CIA con la complicidad de la oligarquía venezolana y de los medios de comunicación venezolanos que están en manos de esa misma oligarquía fue por su petróleo y porque Venezuela es una de las ocho puertas que abren la entrada a la Amazonia el mayor pulmón verde del planeta la zona de mayor biodiversidad riquísimo en minerales altamente estratégicos para lo que son las industrias aeroespaciales y también la industria militar tiene petróleo tiene gas una región sobre la cual Estados Unidos viene reclamando soberanía desde el año 1817 estamos en el 2012 dentro de 5 años se cumplen 200 años ininterrumpidos de reclamo de Estados Unidos de soberanía sobre la zona sobre toda la Amazonia a través de diversas historias de diversos cuentos de distintas presiones que ha ejercido a lo largo y a lo ancho de estos casi 200 años de historia sabemos que el golpe de Estado contra el presidente de Ecuador Correa realizado por la policía ecuatoriana infiltrada por la CIA y adiestrada por la misma CIA la central de inteligencia norteamericana tuvo que ver por la decisión soberana de Correa de eliminar la base de Manta la base norteamericana de Manta que vencía en el año 2009 y también porque Ecuador es una de las puertas de entrada a la Amazonia y también tiene mucha riqueza petrolera y tiene mucha riqueza minera la desestabilización al presidente Evo Morales de Bolivia para separar el oriente boliviano del resto del país que casualidad hidrocarburos y el yacimiento de hierro más grande del mundo el yacimiento del Mutum que cruza la frontera con Brasil y en Brasil se llama Urcum Mutum Mutum es del lado de Bolivia el golpe de Estado contra el presidente Zelaya el derrocamiento de Mel Zelaya el presidente de Honduras por la decisión de llamar a una reforma de la constitución para que el pueblo hondureño recuperara su control el control la soberanía sobre todos sus recursos naturales porque hoy y en ese golpe estuvieron implicados de esto casi no se habló las transnacionales mineras canadienses muchas de las cuales están aquí en Argentina que son las dueñas del 30% del territorio hondureño y por la decisión del presidente Zelaya de eliminar todas las bases norteamericanas presentes en su territorio al presidente Aristide de Haití lo voltearon porque se estaba inclinando demasiado hacia el lado de los cubanos demasiada ayuda de Cuba y de Venezuela demasiada integración con Cuba y Venezuela y necesitaban una playa más es decir una base más porque ya no les alcanzaba con Guantánamo en Cuba ya no alcanzaba con el estatus colonial de Puerto Rico había que tener otra base militar y qué mejor base militar que Haití y ahí asistimos al derrocamiento de un presidente que fue sacado del palacio presidencial por marines norteamericanos subido a un avión de guerra norteamericano y depositado en la república centroafricana en el pleno corazón de África y hoy la base está en Haití con un títere que está digitado por la comunidad económica europea le hace OTAN por Estados Unidos el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial entonces si nosotros observamos todas estas guerras todas estas masacres de pueblos de estos últimos años si vemos las desestabilizaciones y las guerras civiles que sufren los africanos donde se están dirimiendo en pleno África se dirimen la lucha por el control de todos los recursos naturales que tienen los africanos entre las corporaciones transnacionales europeas norteamericanas con las chinas y donde la carne de cañón y la víctima es el pueblo africano entonces tenemos que preguntarnos que nos garantiza a nosotros que seguridad podemos tener que mañana o pasado a todos aquellos y en este caso que a los que tenemos riqueza de todo tipo pero especialmente tenemos agua que es lo que posibilita la vida en el planeta no nos vaya a pasar exactamente lo mismo porque la carta de la naturaleza dice algo más todavía la carta de la naturaleza dice que la paz la paz tiene que ver con la conservación de la naturaleza tiene que ver con la conservación de los recursos naturales pero también dice que mientras el hombre el ser humano no renuncie a la guerra y a la carrera armamentista esto no va a ser posible y la naturaleza y los recursos naturales van a seguir estando en peligro a todos estos datos que les estoy dando nosotros no podemos olvidarnos de la contaminación que también está causando estragos gravísimos y esta contaminación se produce por desarrollos agrícolas e industriales llevados a cabo sin tener en cuenta el cuidado del ambiente y cuando yo estoy hablando de desarrollos agrícolas estoy hablando de cultivos transgénicos estoy hablando de agrotóxicos pesticidas y herbicidas estoy hablando de endosulfán estoy hablando de glifosato estoy hablando de rondate estoy hablando de paracuate estoy hablando de paratión etcétera estoy hablando de singenta de basher de monsanto de deuchemical etcétera 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 y cuando hablo de desarrollos industriales estoy hablando de plantas industriales que no tienen el tratamiento de fluente que no tienen el tratamiento de los residuos que tienen que tener estoy hablando de explotaciones mineras a cielo abierto de mega minería que usan venenos y no solamente veneno porque lo que tampoco dicen es que una explotación mediana de cobre a cielo abierto utiliza mil litros de agua por segundo es decir 86 millones 400 mil litros de agua por día porque la mina funciona las 24 horas del día ininterrumpidamente y a mí 86 millones 400 mil litros de agua que se van para un emprendimiento minero me sirven para darle agua a 864 mil personas a razón de 100 litros por día por persona muchos de nuestros códigos de agua provinciales han estipulado entre 150 y 250 litros por día la cantidad necesaria de agua que tiene que recibir una persona que está dentro de los parámetros establecidos desde la Organización Mundial de la Salud también y desde las mismas Naciones Unidas y estamos hablando de basureros a cielo abierto y estamos hablando de la falta de cloacas y saneamiento porque si yo no tengo cloacas y yo no tengo saneamiento de nada me sirve tener agua potable porque los pozos negros los pozos ciegos terminan contaminándome las aguas superficiales y también terminan contaminándome las aguas subterráneas y hoy desgraciadamente en el mundo podemos decir que el 70% de los países que están en vía de desarrollo en el 70% de los países que están en vía de desarrollo no se toman medidas de precaución con respecto a los desarrollos salícolas y con respecto también a los desarrollos industriales para los grandes países del mundo los países más poderosos los de la comunidad económica europea Canadá Japón y también en Estados Unidos el problema es grave ellos tienen toda su fuente de agua contaminada las superficiales y las subterráneas justamente por estos desarrollos que llamaron y que llevaron a cabo y además por la sobreutilización que hicieron de las mismas tienen los acuíferos en vías de agotamiento y todo esto está en los informes elaborados por los mismos organismos oficiales de estos países el último de todos el informe elaborado por el Departamento de Salud Pública de Estados Unidos donde hace un estudio de la acuífera o valiala que se extiende desde atraviesa todo lo que es el corazón cerealero de Estados Unidos de norte a sur que está altamente contaminado porque es la zona donde se realizan los mayores cultivos transgénicos y es donde se utiliza la mayor cantidad de agrotóxicos peplicidas y herbicidas y si bien un primer informe que denunciaba todo esto fue sacado de circulación por las presiones que ejerció Monsanto a este segundo informe no pudieron sacarlo y el mismo Departamento de Salud Pública de Estados Unidos le dice al gobierno norteamericano que tiene que cambiar la forma de cultivar la tierra que hay que ir a lo que nosotros llamamos agroecología es decir una agricultura orgánica una agricultura natural con control de plagas naturales con toda la ciencia y la tecnología puesta al servicio de este desarrollo que respeta el aire que respeta la tierra que respeta el agua que respeta la biodiversidad porque para mí que he vivido buena parte de mi vida en el campo y caminar por los campos que están rociados y bañados de grifosato y no ver hormigas y no ver sapos no escuchar los sapos y no ver abejas en las plantas y casi no hay pájaros y ver como veo y leer los informes de los médicos rurales y ver los niños como lo veo y ver las mujeres que abortan y ver las enfermedades de los chicos los cánceres las cosas que tienen y haber caminado les aseguro que es un dolor muy grande y lo que está pasando acá cerquita nomás en el barrio Itoizaingó en Córdoba con esas madres del dolor con ese desastre que provocó esa frontera sojera que no respeta nada y que avanza sobre las tierras de los pueblos originarios que avanza sobre las tierras de las comunidades campesinas que avanza sobre los bosques y sobre nuestras selvas talando y destruyendo absolutamente todo esto tiene que terminar tiene que terminar espero que el juicio en Córdoba sea la punta del inicio para que por lo menos primero paren de fumigar en forma aérea y que a partir de ahí basados es decir podamos ir hacia otro tipo de agricultura podamos ir hacia otro tipo de desarrollo agrícola que no sea este que nos está condenando a muerte que es pan para hoy y hambre para mañana ustedes se preguntarán si hablamos de guerra del agua bueno que pasa cuando hay una guerra del agua tenemos convenciones internacionales tenemos leyes internacionales que protejan las fuentes de agua si existen están las convenciones de la Haya del año 1949 están los protocolos las convenciones de Ginebra perdón del año 1949 están los protocolos adicionales que son del año 77 están también las convenciones de la Haya están los cinco principios rectores de Naciones Unidas en caso de conflictos por fuentes de aguas superficiales o subterráneas que son transfronterizas es decir que están bajo soberanía de dos o más países tenemos una convención que protege los ríos transfronterizos tenemos una ley de protección de los acuíferos transfronterizos y las convenciones de Ginebra y los protocolos adicionales son muy claros en un caso de conflicto armado no se pueden destruir las fuentes de agua no se pueden destruir las cloacas las redes de cloacas y saneamiento no se pueden destruir las redes de distribución eléctrica no se pueden destruir los diques no se pueden destruir las presas no se pueden quemar las cosechas no se pueden destruir los alimentos porque la población civil tiene que ser preservada y se consideran crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad si estos actos se cometen y aquel país cuyas fuerzas armadas cometan estos hechos tiene que ser sentado en el banquillo de los acusados y tiene que ser llevado ante el tribunal penal internacional de la Haya para ser juzgado lamentablemente esto no ha existido ni para Afganistán ni para Libia ni para Irak ni para Palestina ni para Somalía ni para Sudán no ha existido para Ruanda no ha existido para la ex-Yugolabia no ha existido ni existe para ninguno de nuestros países pero bueno tendremos que reformular Naciones Unidas como ayer también lo planteó la Presidenta en su alocución en el Comité de Descolonización de Naciones Unidas tendremos que cambiar porque no puede ser que justamente aquellos algunos de aquellos que integran el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas son los que cometen estos crímenes de guerra estos crímenes de lesa humanidad y de sus aliados y nosotros no podamos sentarlos en el banquillo de los acusados porque son los que están gobernando el planeta y quizás el tema más importante de todo esto y es el agua derecho humano o mercancía hasta fines de la década de 1980 nunca se cuestionó en el mundo jamás se le ocurrió a alguien la idea de plantear el tema si era un derecho humano o una mercancía siempre se dio por sentado implícitamente que acceder al agua potable era un derecho humano entonces no necesitaba convenciones no necesitaba tratados no necesitaba resoluciones pero ¿qué es lo que pasó? a comienzos de la década de 1990 de la mano del Banco Mundial del Fondo Monetario Internacional de las corporaciones transnacionales dedicadas al comercio del agua y de las agencias gubernamentales de los países más ricos del planeta se impone la idea en el clímax de este sistema económico neoliberal globalizado que sufrimos y que en el caso de Argentina estalló el 19 y el 20 de diciembre del 2001 y que ustedes lo ven ahora estallar en Europa estalló en Grecia en Portugal en España va a estallar en Italia y seguramente seguirá estallando en el resto de los países europeos imponen la idea del agua como mercancía es decir yo accedo al agua si tengo dinero si yo no tengo dinero tomo agua contaminada o me muero de sed y que la suerte Dios Alá Buda quien sea me ayude a sobrevivir es decir tenemos instalada la perversión la perversidad con respecto a lo que es el acceso al agua y en función de esta teoría en función de esta idea muchos de nuestros países privatizaron la prestación de los servicios de agua y las consecuencias que hemos vivido en todo el mundo cuando se han producido estos hechos han sido catatróficos porque la verdad es que el agua ha llegado a los que tenían poder adquisitivo más alto y que podían pagarlo el que no podía pagar no tenía agua al que se quedaba sin trabajo le cortaban el agua y la verdad es que en los países como los nuestros estos países del hemisferio sur los países que estamos en vía de desarrollo muchos de algunos de nosotros todavía estamos subdesarrollados que somos los que alguna vez nos llamaron países del tercer mundo nos han vendido también gato por liebre porque agua contaminada con bacterias con virus con metales pesados con todo lo que ustedes se puedan imaginar y ha habido mortalidades verdaderos genocidios en Manila en Filipinas ha habido mortalidades y desastres dentro de la misma Europa y dentro de algunos estados de Estados Unidos y hemos terminado y hemos visto la revolución del agua en Cochabamba cuando toda la población se levantó para echar a la norteamericana agua del Tunari y hemos visto lo hemos visto en Ecuador cuando le fueron incluso a los ecuatorianos con las pretensiones de querer privatizarle el aire de decir cobrarle para respirar una cuota para vivir y nosotros yo vivo en Buenos Aires hemos visto el desastre que fue el desguace de obra sanitaria de la nación la entrega a la Suez Bondero Vivendi lo que fue Aguas Argentinas el desastre que hizo en lo que fue en lo que es Buenos Aires y lo que es el Gran Buenos Aires en la calidad de agua en la prestación del servicio en los barrios más pobres donde vivían los excluidos sin saneamiento sin cloacas sin agua es decir ya vivimos nosotros todo ese terror y es esta idea la que se impone durante toda la década de los noventas pero hay que rescatar la lucha de millones de seres humanos a lo largo y ancho de este planeta que logran en el año 2002 que se plame la carta 15 de Naciones Unidas como complementario del pacto de los derechos económicos y sociales de los pueblos que establece vuelve sobre los pasos y establece que es obligación de un Estado garantizar el acceso al agua potable a toda su población y que se ha privatizado el servicio tiene que controlar que ese servicio se preste como corresponde y tiene que enfrentar a las corporaciones obliga a un Estado nacional a enfrentar a las corporaciones y también le dice que puede enfrentarse al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial a los organismos financieros y económicos internacionales y cristaliza la lucha en octubre del año 2010 de la mano del presidente de Bolivia Evo Morales cuando logramos la resolución de Naciones Unidas que declara unánimemente el acceso al agua y al saneamiento como derechos humanos básicos y fundamentales ¿por qué es esto? cuando nosotros definimos al agua como derecho humano decimos que es un derecho humano fundamental para la salud y la vida que es un bien social que es inalienable que es patrimonio de los pueblos donde este bien se encuentra y que tiene que ser objeto de políticas de servicio público entendiendo como servicio público que puede ser prestado por un estado nacional un estado provincial un estado municipal y también por las cooperativas y también por consorcios de usuarios ustedes saben que algunas de las constituciones provinciales de nuestro país exigen en el caso de la constitución de La Rioja es muy clara el servicio de agua tiene que ser prestado exclusivamente por cooperativas hay constituciones que dicen que puede ser prestado por el estado provincial municipal pero también por las cooperativas o consorcios de usuarios hay constituciones que la designan como que tiene que ser objeto de servicio público hay constituciones que la designan códigos de agua y leyes de agua como derecho humano y en el caso de Argentina como todavía no regimos por el código civil el código civil es muy claro al respecto el artículo 2340 del código civil establece que todas las aguas del país superficiales y subterráneas son de dominio público y al ser de dominio público no pueden ser consideradas mercancías y esto lo establece el artículo 2337 del código civil es decir si no puede ser considerada mercancía porque el código civil lo prohíbe el código civil implícitamente aunque es del año 1869 me está diciendo que es de dominio público y al ser de dominio público lo está considerando un derecho humano aunque el término derecho humano ustedes saben que se instala como tal a partir del año 1948 del año 1948 entonces es absolutamente o sea es muy claro ahora ustedes piensan que las corporaciones transnacionales y los organismos financieros y económicos internacionales y los países centrales se quedaron cruzados de brazos después de esta resolución de Naciones Unidas de la Carta 15 no tienen idea el lobby y la presión ejercida hacia el interior de Naciones Unidas y sobre los gobiernos del mundo que han decidido que el agua es un derecho humano y que tiene que ser objeto de política de servicio público es tremendo pero no se puede volver atrás ni la Carta 15 del año 2002 ni puede ser derogada la resolución del año 2010 y hay otros datos concretos es decir que complementan estos es decir todas estas corporaciones se reúnen ustedes me han escuchado hablar a mí de los foros mundiales del agua del primero al sexto no pero esto anda estos foros mundiales están organizados por las empresas transnacionales del agua por el banco mundial y por el fondo monetario internacional que conforman lo que se llama el consejo mundial del agua el patronato mundial del agua y entonces invitan a los gobiernos del mundo a reunirse y en realidad bajo la excusa de desarrollo sustentable bajo la excusa de cuidado del agua de preservación y de lo demás lo que intenta convencernos es que no debe ser un servicio público que tiene que ser un servicio privatizado y que nada mejor que las multinacionales para brindar este servicio de las cuales el banco mundial y el fondo monetario internacional son socios porque no es que estas transnacionales del agua van solas no no sus socios son el fondo monetario internacional y el banco mundial entonces nos citan para convencernos de la maravilla de las privatizaciones y de lo buenas que son las empresas y como nos cuidan como nos quieren como nos aman como nos roban como nos engañan como nos defraudan como nos matan y esto es lo que sucede pero hay cosas muy interesantes también con respecto al agua en el año 2009 descubrimos nosotros investigando un famoso protocolo mundial del agua protocolo mundial del agua ¿qué es esto? yo hace muchos años que estoy dedicada al tema del agua qué cosa interesante a ver quién está Mijail Gorbachov con su fundación Green Cross Mijail Gorbachov el que disolvió la ex Unión Soviética el presidente de la URSS que disolvió la URSS a ver qué más está aquí oh qué sorpresa agencias gubernamentales de la comunidad económica europea a ver qué más dice quiénes están oh qué maravilla los estudios que están realizando a ver qué proponen a ver qué proponen con esto de patrimonio hídrico mundial ¿qué dice? y empezamos a mirar caramba una autoridad mundial del agua ¿qué es esto? bueno una autoridad mundial del agua un consejo mundial del agua una especie de consejo de seguridad del agua similar al consejo de seguridad de Naciones Unidas para planificar en el corto en el mediano y en el largo plazo el desarrollo de los recursos hídricos y la gestión del agua para decirnos a cada uno de nosotros a cada uno de los países cómo debemos manejar cómo debemos gestionar cómo debemos explorar cómo debemos desarrollar nuestros recursos hídricos superficiales y subterráneos uno se pregunta y nos dicen todavía que esto es bueno porque este consejo impediría que se generaran conflictos o guerras para el agua y que podrían mediar yo les respondí yo no necesito una autoridad mundial del agua para esto porque yo tengo los cinco principios rectores de Naciones Unidas que les hablaba yo tengo la convención de protección de los ríos transfronterizos de las aguas transfronterizas la protección de los acuíferos tengo las convenciones de Ginebra tengo las convenciones de la Haya tengo una serie de tratados internacionales que no necesito entonces no lo necesito a ellos para resolver los conflictos porque Naciones Unidas los cinco principios rectores de Naciones Unidas han venido funcionando muy bien en la resolución de conflictos por las aguas compartidas y seguimos leyendo especie de consejo de seguridad de Naciones Unidas una especie de consejo de seguridad del agua para determinar y el agua como patrimonio hídrico mundial y yo digo los cielos son patrimonio de la humanidad son patrimonio mundial la pregunta que me hago es la siguiente se supone que si todo el espacio es un patrimonio de la humanidad ¿por qué ningún habitante de nuestros países de los países del hemisferio sur ¿por qué ningún asiático ningún africano ningún latinoamericano y caribeño podemos ir en las exploraciones hacia la luna? ¿por qué no vamos tripulando los vuelos a la luna? ¿por qué no comparten ellos el conocimiento científico y tecnológico que tienen sobre el espacio sobre el universo todos los saberes que tienen con nosotros si el patrimonio de la humanidad del espacio tendrían que no comparten patrimonio mundial son los océanos los fondos marinos resulta que los fondos marinos están llenos de minerales altamente estratégicos y también hay hidrocarburos y es de aquí que hay una autoridad mundial de los fondos marinos que se supone que tiene que regular la exploración y explotación de las riquezas de los fondos del mar que tienen que ser compartidas o sea por todo ¿quiénes son los únicos que pueden llevar a cabo esas exploraciones y esas explotaciones llegado al caso por los avances científicos y terroristas que tienen los países más ricos del mundo? ¿ustedes creen que esos países si logran arrancarles las riquezas al fondo del mar si logran arrancar los nódulos polimetálicos los minerales los hidrocarburos que hay en el mar van a venir a compartir con nosotros con los africanos los asiáticos los latinoamericanos y caribeños la riqueza que obtengan y este cuento del protocolo mundial del agua lo compraron muchas organizaciones ecologistas y lo compraron muchas personas de buena fe engañados y en realidad lo único que es es tratar de convencernos de entregar nuestra soberanía de entregar nuestra agua a estos a estos a estos que por el planeta solo han pasado y pasan sembrando devastación y muerte y hay toda una serie de resoluciones de naciones unidas de los años 52 y 53 la resolución 1515 que creó el comité de la soberanía permanente de los pueblos sobre sus recursos naturales y sobre todo la resolución 1803 del 14 de diciembre del año 1962 que establece igual que la carta mundial de la naturaleza la plena soberanía de los pueblos y de los estados sobre todo sus recursos naturales y en el caso de la resolución 1803 establece que ningún organismo financiero y económico internacional puede obligar a un estado a desprenderse de sus recursos naturales y de sus empresas de patrimonio público para acceder a un crédito donde ordena a los países más ricos respetar la soberanía de los pueblos que son más pobres sobre sus recursos naturales y fundamentalmente uno que autoriza a un estado nacional a un pueblo a recuperar recursos naturales o zonas que tengan recursos naturales llámense agua biodiversidad tierra minerales hidrocarburos de manos de grupos nacionales o de manos de grupos extranjeros porque el bien general está por sobre el bien particular y lo autoriza si esto es necesario por razones de necesidad necesidad para la supervivencia de ese pueblo como tal necesidad para el desarrollo económico y social de ese pueblo y de esa nación como tales necesidad para mantener su soberanía su libertad y su independencia porque estos valores están por encima y habría que preguntarse por qué en las facultades de derechos de las universidades de nuestro país estas resoluciones no se tocan de estas resoluciones no se habla de esto no se habla ni acá ni en ninguna parte del mundo y la respuesta es muy simple no es casual si todos sabemos que hay derecho internacional que nos ampara si todos sabemos que ese derecho internacional apoya las medidas de recuperación de recursos naturales que estén en manos de grupos nacionales o extranjeros dentro de nuestros países no hay que despertar a los que están durmiendo o como dice el criollo no hay que avivar a los giles y de esto no se habla pero estas resoluciones han sido aplicadas por muchísimos países del mundo para recuperar recursos naturales esta resolución como fue aplicada cuando recuperamos definitivamente para nosotros porque el Banco Mundial se fue el 30 de enero del año 2009 corrido por la crisis mundial económica y financiera pero también corrido por la tremenda resistencia que realizamos las organizaciones sociales de Argentina Paraguay Uruguay y Brasil para recuperar el acuífero guaraní peleamos tanto que los gobiernos de la región no le renovaron el contrato y se tuvo que ir y nosotros recuperamos el acuífero y en la resolución del año 2010 de los cuatro países del Mercosur invocamos la resolución 1803 de Naciones Unidas para decir que el acuífero era nuestro que nos pertenecía y que somos nosotros los que vamos a decidir cómo lo exploramos y cómo lo utilizamos en beneficio de nuestro pueblo en beneficio nuestro entonces estas resoluciones tienen que ser conocidas tenemos que saber que cuando nos amenazan con que nos van a acá todo lo que nos van a pasar y todo es como dice mi marido nos están amenazando con la carabina descargada y sabemos que si queremos recuperar tenemos derecho internacional que nos apoya y tenemos el ejemplo de muchísimos pueblos que los utilizaron y no les ha pasado absolutamente nada a ninguno porque miren si hay algo que los imperios y las corporaciones y los organismos financieros y económicos internacionales respetan es cuando uno se les planta encima y le dicen señores hasta acá llegaron y de acá ustedes no pasan cuando uno se para frente a ellos hay respeto cuando uno agacha la cabeza no hay respeto se la van a pisar y lo van a hundir cada vez más en el fondo y el respeto se gana y el respeto porque el respeto ellos no lo regalan a respeto uno se lo gana plantándose frente a ellos y para ir cerrando quiero decirles que Argentina tiene agua más que suficiente el problema que tenemos es que por las características de suelo de clima y de patrones de drenaje está distribuida de manera desigual entonces nosotros nos vamos a encontrar con toda la zona del noreste con lo que es la zona de la cuenca del plata con enorme cantidad de agua donde nosotros vamos a tener los ríos Pico Mayo Bermejo tenemos el Salado del Norte tenemos el Paraguay tenemos el río Uruguay tenemos el Paraná las cataratas del Iguazú los centenos del Iberá debajo de ellos tenemos el Acuífero Guaraní el cuarto reservorio más grande de agua subterránea del mundo en cuanto a volumen el primero en cuanto a capacidad de recarga un reservorio subterráneo se recarga por agua de lluvia que se va filtrando pero también se recarga por los ríos por los esteros por los bañados por las cataratas por los lagos la laguna por la nieve que se va derritiendo un reservorio que si lo utilizáramos a razón de unos 80 kilómetros cúbicos de agua por año donde un kilómetro cúbico equivale a un millón de litros de agua en términos gráficos y matemáticos un 1 con 12 ceros atrás nos permitiría darle agua a 720 millones de personas a razón de 300 litros por día por persona imagínense que la población de nuestra América esta América que tiene como frontera norte el río Bravo Grande que separa México de Estados Unidos y como frontera sur nosotros reclamamos el polo sur porque reclamamos una Antártida para Argentina pero reclamamos una Antártida sudamericana porque creemos que nos pertenece somos aproximadamente casi unos 600 millones de seres humanos es decir si a mí me sirve para abastecer 720 millones de seres humanos me están sobrando agua para 120 millones entonces acá se me plantea un dilema si para mí el agua es una mercancía algo una cosa un objeto que está sujeta a la ley de oferta y demanda del mercado a lo que accedo si tengo dinero la puedo embotellar o la mando en buques internos a los países más ricos porque ese es el concepto que ellos tienen pero si para mí es un derecho humano dado a la salud y a la vida puedo embotellarlo puedo mandarle en buques internos a países hermanos del hemisferio sur que tienen problemas de acceso al agua en este caso sería la globalización de la solidaridad como decimos nosotros donde también tenemos los acuíferos del Pico Mayo y donde también tenemos los acuíferos del Bermejo es decir tenemos toda una parte del país que está sentada sobre agua la misma provincia de Buenos Aires está sentada sobre agua tiene unos reservorios hermosos porque no tiene solamente el Puelche por debajo del Puelche a 200 metros de profundidad tenemos un hermoso reservorio de agua mineralizada de excelentísima calidad y todavía nos preguntamos qué hacemos tomando agua del río de la Plata que es potabilizada donde las tomas están a 500 metros o a 300 metros cuando en realidad tenemos los informes elaborados del mismo Ministerio de Salud de la Nación que dicen que las aguas del río están en condiciones de ser potabilizadas a 3 kilómetros de la orilla es decir tendríamos que tener las tomas a 3.000 metros de la orilla pero las tomas no están a esa altura cuando podríamos tener vaya a saber por qué no se hace vaya a saber también por qué desde hace decenas de años no hacemos las exploraciones en el país buscando reservorios de aguas subterráneas tenemos bien determinados algunos tenemos determinado el guaraní en realidad todavía no sabemos hacia el oeste donde llega sabemos porque este último dato lo dejó el Banco Mundial antes de irse que está debajo de la provincia de Santiago del Estero nosotros pensamos que es muy probable que esté también por debajo de parte de Córdoba que esté por debajo de parte de Tucumán y es posible que esté también llegando hasta parte de Salta pero hay que seguir explorando y tenemos zonas desérticas del país como tenemos entonces lo que nosotros nos preguntamos es qué es lo que está pasando con la planificación hídrica en el país por qué me pregunto yo el Consejo Hídrico Federal no está funcionando como corresponde qué es lo que pasa que faltan los planes de desarrollo de corto mediano y largo plazo por qué no hay una gestión integrada de las aguas superficiales con las aguas subterráneas por qué todavía no hemos logrado la canalización del Bermejo y del Pico Mayo la canalización del Bermejo fue diseñada por Sarmiento fue soñada por Sarmiento es un proyecto que viene desde el año 1869 y que solucionaría utilizando con los acuíferos del Bermejo lo del Pico Mayo y más abajo con el acuífero Guaraní todos los problemas de falta de agua de sequía de inundaciones recuperaríamos 11 millones de tierras que podrían ser dedicadas a la producción de alimentos es decir podríamos sacar por los ríos la mercancía Bolivia tendría salida estaríamos conectados de otra manera qué es lo que pasa que los proyectos siguen durmiendo en los cajones por qué no hay un desarrollo digamos integral tampoco de los ríos patagónicos qué es lo que está pasando por qué no se hacen las tareas de exploración porque yo creo que si exploráramos como corresponde si descubriéramos hasta la última gota de agua y a mí yo no me creo eso de que en la Patagonia no hay agua miren yo descubrí por ejemplo que en la cordillera del viento debajo de la cordillera del viento Neuquén había reservorios de agua subterránea y no porque yo sea geóloga sino que accedía a los estudios que se habían hecho y los Neuquinos no lo sabían me tocó a mí que no soy ni hidrogeóloga ni soy una ingeniera hidráulica ni soy nada de eso relacionado con el agua no soy una técnica no soy una especialista decirle a los Neuquinos ustedes debajo tienen la cordillera debajo de la cordillera del viento tienen los acuíferos pero tengan cuidado porque las aguas del acuífero andacoyo sobre la cual está la mina de oro andacoyo que la tiene una sucursal de la barric de la canadiense se está agotando y la mina por abajo a ustedes les ha hecho un hermoso tubería un tubito que va ¿para qué? porque como el reservorio de la cordillera del viento está más arriba entonces era para sacarles el agua de la cordillera del viento ¿no? así a la minita andacoyo para que andacoyo siguiera funcionando y no me creo porque hablando y caminando el país y lo camino a lo largo y a lo ancho me encuentro con ancianos personas mayores de pueblo originario tehuelches mapuches que me cuentan en la Patagonia que abajo están los ríos de agua dulce y algo de esto debe haber porque no es casualidad que el año pasado los geólogos que trabajan para la Pan American Silver que es la minera norteamericana que quiere llevar a cabo el emprendimiento de Navidad en Chubut sobre un cementerio indígena sobre tierras ancestrales que pertenecen a los aborígenes dieron la noticia del descubrimiento de un reservorio de agua subterránea debajo de la mina y mucho más allá que tiene capacidad para dotar de agua a una población de 3 millones de habitantes y donde la minera dice muy suelta de cuerpo diciendo que le pertenece cosa que no le pertenece porque es de dominio público que ya tiene solucionado el problema del agua para la mina y en objeto de buena voluntad lo quiere compartir con la comunidad con la provincia lo quiere compartir con los agricultores con los ganaderos lo quiere compartir con la población entonces yo creo que algo está fallando no puede ser posible que nosotros tengamos problemas de acceso al agua no puede ser que nosotros tengamos los problemas de inundaciones los problemas de sequía todos los problemas que tenemos acá hay que explorar acá hay que estudiar acá hay que planificar en el corto en el mediano y en el largo plazo hacer una gestión integrada de las aguas superficiales con las subterráneas y además de hacer esa gestión integrada tenemos que desarrollar todo lo que tenemos porque yo estoy segura si nosotros si nosotros lo hacemos desde Jujuy hasta el sur y desde la cordillera de los Andes hasta el Atlántico y la Mesopotamia no tendríamos un solo desierto más creo que seríamos oasis permanentes mire tengo la inmensa suerte de haber caminado buena parte de este planeta tengo la inmensa suerte de conocer de haber visto el desierto arena pura y haber vuelto tres años después y ver como un simple cañito finito de agua que va llevando eso que era arena se transformó en tierra negra y fértil y en ese lugar ver cereales ver árboles ver plantas ver flores ver alimentos y ver florecer las ciudades y para cerrar decirles que esta es una batalla porque en realidad estamos batallando es una lucha es una pelea quizás el término batalla suena muy militar suena muy bérico muy guerrerista decirles que es una lucha que se libra en el corazón en la conciencia en el alma de cada uno y también en el campo de las ideas porque aquí estamos asistiendo a un enfrentamiento entre dos culturas que son altagónicas una que dice que la vida humana la vida vegetal la vida animal la naturaleza el planeta el agua son cosas objetos que se compran y se venden de acuerdo a las leyes de oferta y demanda del mercado y que yo la llamo cultura de la muerte porque es la que nos ha colocado en esta encrucijada de caminos donde nosotros estamos y la llamo cultura de la muerte porque está llevando a la especie humana al suicidio y la llamo cultura de la muerte porque comete asesinato comete asesinato por hambre por guerras por sed por enfermedades comete asesinato porque mata la vida animal la vida vegetal mata la naturaleza y mata el planeta y yo le voy a dar el nombre que se merece a la cultura de la muerte y su nombre es capitalismo y yo no creo que pueda ser humanizado porque está basado en el concepto del ser humano como una cosa como un objeto y no como sujeto y está basado en la explotación del ser humano por el ser humano y frente a esta cultura de la muerte otra cultura que dice que la vida está en el centro de todo y que alrededor de la vida tienen que girar la política y la economía la vida en el centro de todo la economía y la política girando alrededor de la vida que no hay dinero en el mundo que pueda pagar el valor de una vida humana que no hay dinero en el mundo que pueda pagar el valor de la vida animal de la vida vegetal de la naturaleza y del planeta porque son bienes que nos han sido dados para ser gozados pero cuidándolos y preservándolos para que también puedan ser gozados por las generaciones venideras y que el agua es un derecho humano fundamental ligado a la salud y a la vida un bien social inalienable que es patrimonio de los pueblos donde se encuentra y que tiene que ser objeto de política de servicio público algunos le llaman doctrina social de la iglesia otros opción por los pobres otros le llaman humanismo ecosocialismo otros le dicen socialismo miren cada pueblo cada civilización cada cultura cada ser humano le da el nombre que mejor le parece a mi me gusta llamar la cultura de la vida yo sé que quienes nos hemos parado desde esta vereda para dar esta pelea no estamos haciendo ni más ni menos que cumplir el mandato que le fue dado a nuestros ancestros hace unos 7 millones de años y digo 7 millones de años porque esa es la antigüedad que tienen los restos humanoides más antiguos que hemos encontrado datados por el cabono 14 quizás cuando sigamos haciendo descubrimientos a lo mejor seamos más viejos de lo que pensamos cuando comenzamos a ponernos de pie sobre la tierra para caminarla e iniciamos el maravilloso proceso de evolución que nos transformó en los seres humanos que somos ahora y que es asegurar la preservación y la supervivencia de la especie humana en armonía con la tierra y la naturaleza y no en contra de ellos en este largo de venir de nuestra historia olvidamos el concepto la noción la idea de ser un solo ser con el planeta con la naturaleza y el universo tenemos que recuperar esa noción que perdimos miren un día nuestro sol se apagará y este planeta morirá y si ese día llega y aún sobre este planeta hay seres humanos que no sea porque fue la mano del ser humano la que mató al planeta sino que pasó como pasó como nosotros porque los planetas también nacen se desarrollan y mueren como nosotros pero que no seamos nosotros y creo que este es el desafío y creo que los que están acá están parados en la misma vereda que yo y creo que estamos todos luchando por la vida muchas gracias a todos por su atención que no seamos Gracias por ver el video